Esto es Informativo Atlanta en Telemundo 47. Noticiero 47, Telemundo. ¿Qué tal? Es un gusto saludarles. Soy Jorge Buzo. Bienvenidos a Informativo Atlanta en Telemundo 47. Esto, esto es lo más importante. Luego de quedar incluido oficialmente el condado de Gwineda al acuerdo 287G, el sheriff Bosch Conway a través de un comunicado de prensa agradeció las gestiones realizadas por los senadores Saxby Chambers y Johnny Isaacson para hacer realidad estos esfuerzos y tener un condado más seguro, el cual es el de mayor población de extranjeros en Georgia. Sin embargo, no existe fecha definida para su puesta en marcha debido a la necesidad del sheriff de reclutar a 18 nuevos oficiales en momentos de recorte presupuestal y dificultades económicas por las que aterriza el condado. Y el 287G en Gwineda fue el tema principal de la reunión mensual de la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos. Lo primero lo estamos viendo con preocupación, primero para entender exactamente de qué se trata. Hay muchos puntos de vista, muchas versiones contradictorias. Y la policía de Gwineda junto con la Agencia Federal de Combate a las Drogas, la DEA, anunciaron la confiscación de 2.462 libras de marihuana procedente de México que venían en un tráiler detenido en Doraville. Hay cinco hispanos arrestados. Y hasta aquí con la información del día. Gracias por estar con nosotros. Sigan en la programación de Telemundo 47, tu canal en Atlanta. Soy Jorge Bursos. Noticiero 47, Telemundo. Informativo Atlanta en Telemundo 47.